Grupo Cero Televisión Bienvenidos amigos y amigas un sábado más a este Teatrillo Grupo Cero a este concierto del Tango Argentino desde Andalucía con ustedes Elena Trujillo, la Marquesa del Tango estamos en directo desde los canales de Facebook de Grupo Cero Televisión y desde Youtube nos puedes ver en directo si no estás suscrito es el momento de suscribirte para no perderte ninguna transmisión es un canal gratuito, genuino de poesía y psicoanálisis realizado por poetas y psicoanálisis y vamos a disfrutar de un ratito de tango porque este sábado viene de arte, de música, de diversión y vamos a comenzar el concierto de hoy con un tango del año 1927 que se titula Un tropezón por favor la de mi agente no me haga pasar vergüenza yo soy un hombre decente se lo puedo garantir he tenido un mal momento al toparme a esa malvada man, no pienso hacerle nada para que ya no es nada para mí un tropezón cualquiera da en la vida y el corazón aprende así a vivir dentro de su barro la saqué un día y con amor la quise hasta en mi altar pero bien dicen que la cabra el monte tira y una vez más razón tiene el refrán fue un gran notario para esos vivos pobre don Juanes de caballer fue un gran notario porque la quise como ellos nunca podrán querer lléveme no más a gente es mejor que no me largue no quiera Dios que me amargue recordando su traición y olvidándome de todo a mi corazón me entregué y al volverla a verme ciegue y ahí no más lléveme será mejor un tropezón cualquiera da en la vida y el corazón aprende así a vivir dentro de su barro la saqué un día pero el amor la quise hasta mi altar pero bien dicen que la cabra el monte tira y una vez más en razón tuvo el refrán fue un gran notario para esos vivos pobres don Juanes de caballer fue un gran notario porque la quise como ellos nunca podrán querer muchas gracias hay asientos en la sala por favor tomen asiento y nos vamos seguimos en este ambiente de tango en estos años 20 años 30 en Argentina y nos vamos al tango de mi barrio yo de mi barrio era la piba más bonita en un colegio de monjas me eduqué y aunque mi viejo no tenía mucha vida con familias bacanas me traté y por culpa de ese trato bacanado ser niña bien fue mi única ilusión y olvidando para siempre mi pasado a una mina te entregué mi corazón por su porte y su trato distinguidos por las cosas que me mientió al oído no creí que eso quiere ser malvado un muchacho tan correcto y educado sin embargo me indujo el mal hombre con promesas de darme su nombre a dejar ese hogar abandonado para ir a vivir a su lado y es por eso que mi vida se desliza entre el tango y el champán del carré mi dolor se confunde en mis anulisas porque a reír mi dolor me acostumbré y si encuentro algún otario que pretenda con el oro mis amores conseguir yo lo dejo sin un cobre pa' que aprenda y me pague lo que aquel me hizo sufrir hoy bailo el tango soy mi longuera me llaman loca y que se yo soy flor de fango una cualquiera culpa del hombre que me engañó entre las luces de mil colores y la alegría del cabaret vendo caricias y vendo amores para olvidar para olvidar aquel que se fue y es por eso que mi vida se desliza entre el tango y el champán del cabaret mi dolor se confunde en mis sonrisas porque a reír mi dolor me acostumbré y si encuentro algún otario que pretenda con el oro mis amores conseguir yo lo dejo sin un cobre pa' que aprenda me pague lo que aquel me hizo sufrir bravo 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 muchísimas gracias disfrutando del tango en esta tarde de sábado en vivo y en directo y seguimos con otro tango del mismo año 1927 maula maula no pises el cotor que no te puedo ver no ves que esta vergüenza me da ser tu mujer yo quiero que pa' que sepas tener siempre a mi lado a un hombre bien templado a un maula como vos a un hombre que se juegue si llega la pasión la vida en una carta sin sentir emoción a un hombre que sea hombre y sepa responder y no diga a un cobarde igual que una mujer maula que ante el insulto callaste maula que cobarde te achicaste maula maula que solo te crees valiente cuando una noche de farra te ves en frente de una mujer la barra del boliche borracha de perno mi nombre que es el tuyo por el suelo arrastró y vos que de una mesa oiste aquella infamia bajaste la cabeza cobarde sin chistar al verte tan compadre con tu aire de matón te juro por mi madre te tengo compasión no vuelvas al cotorro porque mi corazón se ha hecho para un hombre y vos no sos varón maula que ante el insulto callaste maula que cobarde te achicaste maula que solo te crees valiente cuando una noche de farra te ves en frente de una mujer ¡Bravo! 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 ¡Muchas gracias! Seguimos con otro tango con Aragán La pucha que es horreo y enemigo de llugarla la jena se te frunce si tenés que laburarla de los rebatalleros vos sos el capitán te crees que naciste pa' ser un sultán te gusta meditar la panza arriba en la catrera y oír las campanadas del reloj de Balvanera salí de tu letargo gánate tu pan si no yo te largo sos muy Aragán Aragán si encontrás al inventor del laburo los bajas Aragán si seguís en ese tren yo te amuro cachafat grandulón prototipo de atorrante robusto gran bacán despertar si dormido estás pedazo de Aragán el día del casorio dijo el tipo la sotana el gozo debe siempre mantener a su fulana y vos interpretas las cosas al revés que yo te mantenga lo que vos querés al campo cacharjiles que el amor no da pa' tanto a ver si se entrevera porque yo ya no te aguanto si en tren de cara rota pensas continuar primero de mayo te van a llamar Aragán si encontrás al inventor del laburo los bajas Aragán si seguís en ese tren yo te amuro cachafat grandulón prototipo de atorrante robusto gran bacán despertar si dormido estás pedazo de Aragán vamos vamos eso eso hay que trabajar señores hay que trabajar y una historia donde una mujer quiere escapar de esa situación de esos brujos gracias a todos por estar aquí déjame déjame no quiero que me beses yo no quiero que me toques por tu culpa estoy sufriendo déjame no quiero que me toques me lastiman esas manos me lastiman y me queman no prolongues más mi desventura si eres hombre bueno así lo harás deja que prosiga mi camino te lo pido a tu conciencia no te puedo amar besos brujos besos brujos que son una cadena de desdicha y de dolor besos brujos yo no quiero que mi boca maldecida traiga más desesperanzas en mi alma en mi vida besos brujos así pudiera arrancarme de mis labios esta maldición déjame no quiero que me beses yo no quiero que me toques lo que quiero es liberarme nuevas esperanzas en tu vida te traerán el dulce olvido pues tienes que olvidarme deja que prosiga mi camino que es la salvación para los dos que ha de ser tu vida al lado mío el infierno y el vacío tu amor tu amor sí mi amor besos brujos besos brujos besos brujos que son una cadena de desdicha y de dolor besos brujos yo no quiero que mi boca maldecida que te atraiga que te atraiga más desesperanzas en mi alma en mi vida besos brujos así pudiera liberarme tus labios tus labios de esta maldición ¡Bien! 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 algo de 1926 pero muy muy actual ¡Qué bachaché! Pienta de aquí no vuelvas en tu vida ya me tenes bien requeteramurada no puedo más pasarla sin comida ni oírte así decir tanta pavada No te das cuenta que sos un engrupido, te crees que el mundo lo vas a cambiar vos. Si aquí mi Dios rescata lo perdido, ¿qué querés vos? Haz el favor, lo que hace falta es empacar mucha moneda, vender el alma, rifar el corazón, tirar la poca decencia que te queda. Plata, mucha plata y plata otra vez, así es posible que morfes todos los días. Tengas amigos, casa nombre, lo que quieras vos, el verdadero amor, sabor la sopa, la panza reina y el dinero es Dios. Pero no ves, otario engominado, que la razón la tiene el de maguita, que la honradez la venden al contado y la moral la dan por moneditas. Que no hay ninguna verdad que se resista, frente a diez mangos, moneda nacional. Vos resultás, haciendo el moralista, un disfrazao sin carnaval. Tírate al río, no embromes con tu conciencia, sos un secante que ya no hace reír. Dame puchero, guárdate la decencia, vento, mucho vento, yo quiero vivir. ¿Qué culpa tengo si has tomado la vida en serio? Pasas de otario, porfas aire y no tenés colchón, que bachacheo ya murió el criterio. Vale Jesús lo mismo que el ladrón. Ya saben, ya saben, que la plata manda, la plata manda. Y nos vamos, ahora estamos en la recta final, nos vamos con una bella tollo tango, Vida Mía. Siempre igual es el camino que ilumina y dora el sol. Si parece que el destino más lo alarga para mi dolor. Y este verde suelo donde quédese el cargo, lejos toca el cielo, cerca de mi amor. Y de cuando en cuando unido, para que lo envidie yo. Vida Mía, lejos más te quiero. Vida Mía, piensa en mi regreso. Sé que el oro no tendrá tus besos y es por eso que te quiero más. Vida Mía, hasta puro el aliento, acercando el momento de acariciar felicidad. Sos mi vida y quisiera llevarte a mi lado prendida y así ahogar mi soledad. Ya parece que la huella va perdiendo su color. Y saliendo las estrellas dan al cielo todo su espiandor. Y de poco a poco luces que titilan dan severo tono mientras oye el sol. Y de esas luces a ello veo, ella aún a la encendió. Vida Mía, lejos más te quiero. Vida Mía, piensa en mi regreso. Sé que el oro no tendrá tus besos y es por eso que te quiero más. Vida Mía, piensa en mi regreso. Vida Mía, hasta puro el aliento, acercando el momento de acariciar felicidad. Sos mi vida y quisiera llevarte a mi lado prendida y así ahogar mi soledad. Vida Mía, piensa en mi regreso. Vida Mía, piensa en mi regreso. Y a mi lado oigo decir que es porque estoy con una suerte loca. Al saber le llaman suerte. Y yo aprendí viendo trampearme. Y ahora solo han de culparme cuando banquen con la muerte. En el naipe de vivir, para ganar, primero perdí. Y yo también entré a jugar, confiado en la ceguera del azar. Y luego vi que todo era mentir y el capital en manos del más vil. No me crees, te pierde el corazón. Qué fe tenés, no ves que no acertás. Que si apuntás a cartas de dolor, son de dolor las cartas que te dan. No me envidies si me ves, acertador, pues soy el desengaño. Y si ciego, si perdés, es que tenés los lindos veinte años. El tapete es la esperanza. Y a pesar de lo aprendido, si me dan lo que he perdido, vuelve a hundirme la confianza. Suerte loca en conservar una ilusión en tanto penar. Y yo también entré a jugar, confiado en la ceguera del azar. Y luego vi que todo era mentir y el capital en manos del más vil. No me crees, no me crees, te pierde el corazón. Qué fe tenés, no ves que no acertás. Que si apuntás a cartas de ilusión, son de dolor las cartas que serán. En el naipe del vivir, para ganar, primero perdí. ¡Bravo, bravo! Ya saben que todo, 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 todo se aprende. Y para terminar este más brilloso concierto de hoy sábado 29 de enero, nos vamos con agua fuerte. ¡Ay, qué tal! ¡Ale! 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 viejo el corazón. Hoy puedo ya mirar con mucha pena lo que otros tiempos miré con ilusión. Las pobres milongas, dopadas de besos, me miran extrañas con curiosidad. Ya no me conocen, estoy solo y viejo, no hay luz en mis ojos, la vida se va. Un viejo verde que gasta su dinero, emborracheando al lulú con el champán. Hoy le negó el aumento a un pobre obrero que le pidió un pedazo más de pan. Aquella pobre mujer que vende flores y fue en su tiempo la reina de Montmartre. Me ofrece con sonrisa unas violetas para que alegren tal vez mi soledad. Y pienso en la vida, las madres que sufren, los hijos que vagan sin techo ni pan. Vendiendo la prensa, ganando los vidas, qué triste todo esto, quisiera llorar. ¡A vos! ¡A vos! ¡A vos! ¡A vos! ¡A vos! ¡A vos! ¡Muchísimas gracias, amigos y amigas! El tango argentino desde Andalucía. Mi primer disco para ustedes disponibles en el canal de YouTube del Grupo Cero. También si lo quieren comprar, poniéndose en contacto con el Grupo Cero si lo hacemos llegar. Y nuevo disco del repertorio. El próximo sábado seguimos aquí en este espacio, el Teatrillo Grupo Cero, y en este espacio virtual con ustedes. Y nos vamos ahora a otro concierto, a otro maravilloso viaje con Clemence Lunís que canta poemas de Miguelos Carmenas. Así que en unos instantes volvemos a conectar con ustedes. ¡Disfrútenlo! Un beso grande. ¿Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? Comienza tu psicoanálisis para vivir mejor los años futuros. Departamento de Clínica Grupo Cero. Teléfono 917581940. Diffrarte Maravilloso. Pachando Maravilloso. Diffrarte Maravilloso.